¡Suscríbete al canal! En la comunidad de YouTube y creo que también en la comunidad de TikTok Nos ha dado mucho que pensar En lo que terminamos este video venimos a presentarles un pequeño video corto Sean bienvenidos nuevamente a otro Storytime Presentando finalmente la nueva ilustración realizada para el mural Solamente nos faltan dos Dos ilustraciones más para completar este mural Realmente nos tiene bastante emocionados porque Esta temporada estamos más inspirados que nunca Es más, déjenos en los comentarios que otros dibujos desearían tener En la parte superior del mural Porque aún quedan muchos dibujos por reemplazar Y agujeros que rellenar Siendo más Volviendo a nuestro programación editorial Hoy les presentamos un nuevo Storytime Y es un Storytime que realmente me enoja Realmente me llena de rabia cada vez que me lo cuentan Cada vez que me lo cuentan ¿Entienden por qué no me pasó a mí? Le pasó a mi camarógrafo estrella Que hoy, no mentiras que estoy diciendo Hoy estoy personalmente solo hablando de este Storytime Pero no se preocupen que el muchacho El colega habló conmigo, él me contó toda la historia Y hasta escribimos un guión y todo Sucede que hoy es su cumpleaños En este momento debe estar celebrándolo y me dejó cuidando la casa Así que terminamos de grabar aquí Luego él lo editará cuando tenga tiempo libre Ah, cierto colega Como tú eres el que va a editar este video ¡Feliz cumpleaños! Desean Tu buen amigo Necortistic Saben muy bien que no puedo decirme verdadero nombre Muy bien Ahora Este Storytan Si mal no recuerdo Se bautiza como Me dejaron abandonado y tirado Muy bien Este colega mío había ido a Una planta Por así decirlo Había ido a una central De tratamiento de aguas Muchas ciudades importantes Muchos que estén viendo este video Sabrán que en la mayoría de las ciudades Si no es que en algunas Sobre todo aquí en Colombia Hay plantas de tratamiento En las que se extrae Y se purifica el agua Para llevarlos a los hogares El agua que viene por la llave Tiende a pasar por diferentes lugares Para ser tratada ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido un idiota! Claro, dependiendo de qué parte del mundo vivas Porque como yo vivo en una vereda En medio de la nada Aquí nuestra agua se procesa A través del enorme río del cerro Pasa por diferentes pozos Hasta llegar a los tubos Que llega directamente a nuestros hogares Pero no Esta planta era diferente Y de hecho yo llegué a conocer En una ocasión Fue la planta de tratamiento de Saravena A los que sean de Arauca Sabrán a qué lugar me estoy refiriendo La planta de tratamiento de aguas de Saravena Donde a él le explicaban Desde qué sucedía con el agua Que salía de los excusados Del inodoro O el agua que se iba a través del drenaje Por el lavadero cuando lavaba los baños Y como toda esa agua Era purificada Era tratada Y se le extraían todas las toxinas Para luego ser regresada de vuelta Por donde vino Me hace recordar a un meme de A un meme de 31 minutos Sobre Budoke Que decía Nunca había visto tanta cacajunta Nunca había visto tanta cacajunta Fue un espectáculo impresionante Ahora Este colega mío Llevó su cámara Para grabar un pequeño documental Con tal de realizar Un trabajo por escrito Para la profesora de sociales Todo bien hasta ahí Solo que él Cometió un terrible Pero terrible error Bueno A lo largo de esta aventura Cometió dos errores Pero el más importante fue Olvidó Grabar audio Todo el bendito día Se la pasó con la cámara Estaba apuntando a diferentes direcciones Pero muy bruto Tenía conectados los auriculares Y no se le olvidó No se acordó De activar el audio de la cámara Porque solo grabó video No pudo Grabar las explicaciones De los profesionales No pudo grabar Las indicaciones De los maestros Ni mucho menos Grabar Cómo era Que les explicaba el guía Sobre el funcionamiento De la planta Grave error garrafal Que lo seguiría consumiendo Hasta el día de hoy Y ya han pasado ¿Qué? ¿Cinco? ¿Siete años? Siete años Desde esa loca aventura Pero ojo Que los programas No terminan ahí El segundo grave error Que cometió Es que su madre Y este precisamente Hoy el día Es un cumpleaños Es que me acordé De esta historia Tan graciosa Porque su madre Le había regalado Un reloj de pulsera Muy hermoso Para su cumpleaños Todavía no está ahí Solo que el muy bruto No sabía que ese reloj No era prueba de agua Y se fue Después de la aventura En el planta Otro tratamiento de aguas Fue a nadar Con sus compañeros A un río cercano Y se sumergió En las profundidades Sin darse cuenta De que el reloj No era prueba de agua ¿Qué? ¿Qué? Cuando llegó corriendo A su casa Me contó Que lo arrojó Inmediatamente Dentro de la bolsa De arroz Esperando que hubiera Algún resultado Por cierto Eso de que el arroz Seca los aparatos Eléctricos Como meter tu teléfono Recién mojado En una bolsa de arroz Es completamente mentira Él me lo explicó Me explicó Cómo metió su reloj Húmedo En una bolsa de arroz Y si bien El arroz Hice un poquito de efecto Lo único que consiguió Fue que la pantalla Del reloj Se le pusiera De color blanco Y lleno de burbujas Pero no pasó nada Ese reloj No funcionó Para nada Desde Si yo hubiera sido él Hubiera desarmado el reloj Y hubiera secado Pieza por pieza Pero bueno Él no es ingeniero Quien lo iba a culpar Esperen que la historia Más loca No sucedió ahí Sino que sucedió Durante el viaje Cuando ellos salieron De bañarse De ir a la planta De tratamiento de aguas Y que él estaba nadando Etcétera Toda esa locura Él tenía El uniforme mojado Todo bien hasta ahí ¿No? Se detuvieron En un pequeño restaurante Donde él creyó Que iban a almorzar Oigan bien Él creyó Que ellos iban a almorzar En ese restaurante Así que Él salió corriendo Para el baño Para cambiarse El uniforme mojado Por el seco Todo bien hasta ahí Le explicó O medio Le dejó explicado A una de sus compañeras Que le dijeran A la profesora Que él se había quedado En el baño Sobre decir Que esa muchacha Como que no lo escuchó Todos habían tomado La decisión De que ese no era El lugar para almorzar Se regresaron Para el bus El chofer arrancó Y ya Lo más ridículo De esta historia Es que él No escuchó El ruido del bus No escuchó El bus Así que Imagínense Cómo es la sorpresa Cuando él termina De cambiarse Sale del restaurante Y ¿Ey? ¿Y la profesora? ¿Chinos? ¿Dónde están? ¿Y el bus? ¿Se quedó solo? Lo habían dejado tirado Bueno Regla fundamental Cuando te dejen tirado En una ciudad Que no conoces No entres en pánico Segunda regla Conoce tus alrededores Se puso a revisar Él le contó Cómo él se puso A ver a diferentes Partes del lugar Donde él se había quedado Atrapado Se aprendió El nombre De las calles El nombre De las avenidas Y llegó a parar Al parque central De la ciudad Allá Allá Habló con un señor Que vendía minutos O bueno Mejor dicho Que vendía tiempo de teléfono Compró un par de minutos De teléfono Para intentar llamar a su madre Y esto es lo más ridículo Del asunto Y es que La primera vez Que se comunicó Con su madre Nadie le contestaba La segunda vez Nadie le contestaba La tercera vez Y la peor de todas Nadie le contestaba ¿Está bien? La tercera es la vencida Si no me contesta Seguramente Dejó apagado el teléfono Yo que sé Saltar un punto Que olvidamos comentar Y es que Al Pobre tipo No le contestaban Las tres veces Que llamó su madre Porque su hermana menor Estaba jugando Con su teléfono Y cada vez Que recibía una llamada Simplemente colgaba Porque su madre Le decía Que podría ser Algún extraño Así que no contestara Ya que era Un número desconocido Fue cuando regresó A casa Que la confrontó Diciéndole Que llamó tres veces Y nadie le contestaba ¿Quién la iba a culpar Si le enseñaron A la niña Que no debía contestar A los extraños? Entonces Se regresó Por donde vino Y volvía Al mismo restaurante Lo habían dejado Tirado Oportunamente Esa fue la mejor Decisión Que él pudo haber tomado Porque minutos después El bus regresó Lo recogió Y lo llevó Al lugar donde Iban a almorzar Cuando llegó ahí Estaba tan furioso Que se desquitó Con todos sus compañeros Algunos de ellos Decían que no había sido Su culpa Que ellos no le hicieron Nada Otros Se echaron la culpa Unos a otros Otros lo regañaron La profesora Lo regañó Él intentó excusarse Diciendo que Él había avisado Que se había quedado En el baño Nadie se dio cuenta De que él Se había quedado En el baño Al final Nunca se supo De quién fue la culpa Si de ellos Que ellos no sabían O si sabían Que él se había quedado En el baño Y simplemente Le hicieron la maldad De entrar al bus Y dejarlo tirado En medio de una ciudad Que no conoce O que él no había avisado Con exactitud Que creo que es La más factible Él no había dejado Bien avisado Que él se había quedado En el baño Todos se fueron creyendo Es que Esa es la parte Que más me sorprendió Todos entraron al bus Y nadie se dio cuenta De que él hacía falta Eso es muy sospechoso ¿No les parece eso En fin Cuando terminó De desquitarse Con sus compañeros Comenzó a eliminar Fotografías Él me contó Que comenzó a eliminar Algunas fotografías Que a veces había tomado Con ellos en su cámara La que más ansiaba Esas fotografías Para su proyecto de grado Le intentó explicar Que no había sido su culpa Milagrosamente Logró sacar algunas fotos Pero la rabia Mejor dicho Siguió enojado con ellos Durante el resto de la semana Igual de nada Sirvió mucho Porque ellos también Se enojaron con él Por dos razones El documental Que había grabado Había sido completamente Inútil Porque solamente Grabó video Así que si bien Podía anotar lugares Importantes No guardó Nada de audio Así que No grabó Ni explicaciones Ni guías Ni tutoriales Ni nada Hola Podría decirse que fue Uno de los peores Viajes escolares De su vida Pero Qué locura Es más Esta aventura Nada para escribir Una película ¿No les parece? O una serie Netflix ganaría Mucho dinero Me tientas Me tientas Pero No Si les gusta el video Denle like Si no les gusta el video También denle like Suscríbanse Dale like Oiga la campanilla Para decir notificaciones En el tecón Si nos vemos un nuevo video Ya saben como es la rutina No olviden seguirnos en TikTok En nuestra fanpage En Instagram En Arte Amino En Anime Amino Y siendo más Bye 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 Postureo Negroman Porta Manual de postureo Para ti Todo el puto mundo Con las manos en el cielo Echa un ojo al álbum De fotos de tus abuelos No creo que tuvieran huevos A ir con tus pintas Ahora os veo en Insta Posando como modelos Todo el puto mundo Con las manos en el cielo